Música Queremos que nos oigan y que nos oigan y que nos tengan en cuenta porque somos muchas las que vamos a luchar por todo esto y para que estemos unidas, nunca jamás tiene que volver a pasar lo que está pasando ahora mismo que mueran mujeres, que no nos tengan en cuenta y que vamos a seguir luchando siempre cueste lo que cueste Prácticamente todos los días hay una mujer muerta en el Estado español por la violencia machista y esperamos la reacción de la sociedad y poder cambiar el estatus quo, la escala de valores que hay y eso se consigue con las mujeres concienciadas, organizadas y movilizadas Aunque parezca mentira, estamos honrando también a nuestras mujeres libres del 36 que celebramos este año el 80 aniversario y las reivindicaciones que tenían ellas no son muy diferentes de las que tenemos nosotras hoy en día Por eso, para honrarlas y para demostrar que no tenemos igualdad y que esto no está evolucionando para nada lo que desearíamos desde el feminismo, estamos aquí tomando la calle y demostrando que los derechos y la lucha se tienen en la calle, no en los despachos ¡Marí será la tumba del machismo!